Recordando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Slim UMSA realizó un taller donde evaluarán el reglamento general con el objetivo de promover acciones, investigaciones y propuestas hacia la igualdad de género y la lucha de toda forma de violencia contra las mujeres en la sociedad boliviana. Quiero decirles que la violencia, cualquiera sea su origen o escenario, es censurable. Su tratamiento debe estar presente en todo espacio de actividad y aquí estamos, nosotros, la UMSA y todas las demás universidades. Las universidades por la población juvenil que cobija deben estar alertas y a la pronte en una lucha tenaz contra este flagelo. Pondero el trabajo tesonero de la Red Universitaria Boliviana de Lucha contra la Violencia para promover acciones en las universidades y en la sociedad. En ese sentido, confiamos en que las acciones que se promueven, proponen este espacio, influyan en las políticas públicas a nivel de Estado, gobierno central, departamental y municipal. De este taller participaron 11 universidades pertenecientes a la Red Universitaria Boliviana de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. De hacer una acción conjunta en educar, en capacitar, en comprometer y tomar acciones concretas que van a salir el día de hoy en esta lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y para desarrollar justamente esta red universitaria, que es la que tenemos ya hoy en día. Hay muchas universidades comprometidas en este tema.